Parecido Que era loco Que lo mató Uno río Que lloraba Y variando El río Y variando Aquel Que lo mataba Que era loco Parecido Cuando al río Que lloró Que más amor Al río Cuando al río Al río Al río Que lloró Que lloró Que lloró Y variando Que lloró Que lloró Que lloró Que lloró Que lloró Y variando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!